Las autoridades de la Florida están tras la pista de un grupo de navegantes que quedó captado por una cámara cuando arrojaban basura al océano frente a las costas de Boca Ratón. El video tomado por el creador de contenido de redes sociales Wavy Boats muestra a los navegantes arrojando dos botes llenos de basura al mar a una milla y media de la costa. El video se volvió viral y ha causado mucha indignación en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal!